Baitearles con la Q en plan de como si fueras a fallar o tiras cualquier habilidad, te tira encima Lo que haces esto es tirarte la R y tirar el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame hablar! ¡Coño! ¡It's me! Muy buenas chavales y bienvenidos a uno de Llamas a la Grieta Hoy venimos con Brand en la jungla, vamos a darle caña al pequeño Brandcito Porque ya sabéis que he vuelado un montón, ¿vale? En verdad no porque me estoy roto ni nada, bueno, a ver, está muy bien, ¿vale? Está fuerte, o sea, el que diga que Brand jungla no se lleva es normal, ¿vale? Eso es decir, de mi parte le podéis pegar las piernas si queréis y darle Porque Brand, de hecho, se llevó mucho tiempo en Corea, ¿vale? En Europa no se llegó a ver ya, pero incluso en el competitivo, ¿vale? Pero en Europa pues eran unos pusis y no se atrevieron a jugar al Brand Igual que la Morgana no se ha puesto de moda, cuando dije que se podía llevar, pues por ejemplo, ¿vale? Para creer que se podía Pues nada chavales, vamos a darle caña a Brand porque... Bueno, quería tener Morgana, pero me la han maneado y he dicho Mira, voy a traerlo otra vez, así que llevo tiempo sin traerlo Así que vamos a traer al pequeño Brandcillo Y hace un montón que lo traigo Así que nada, no están aquí, no están allí Quiero ponerle el guard Eso ya esperamos un poquito, vamos a baquear ahora Voy a estar ahí, ¿sabes? Al límite para poner el guard Perfecto, eh... Lo bueno es que igual que vengo, me voy Encima le dejo el guard, no saben que está eso guardeado Con eso lo que vamos a hacer es empezar en el blue y ver si empiezan por ahí, ¿vale? Si veo que Boliviar está por ahí, pues sabemos dónde está y pues darle Voy a empezar en el blue y no por el red, no por el maná Ya lo he dicho un montón de veces, sino porque quiero banquear primero la bold Y porque tenemos una leona o un yin, significa Salto, stun, 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 golpetazo y stun Y hasta ahí en Toblen, pues tenemos un horn Que son más duros que las piedras Y para matarlo, pues eso nos va a costar Así que pues vamos a empezar aquí directamente Ya sabéis que si os mola el contenido y tal Pues os podéis suscribir, ¿vale? Darle like, que os agradezco un montón ¿Vale? Y sobre todo suscribiros para estar atento de las novedades De hecho Si veis que no sabéis los vídeos, os recomiendo que le quitéis el sub Y os volváis a suscribir, ¿vale? Porque últimamente YouTube está haciendo unas pruebecitas Y pues, pues, eh... Mucha gente, incluso, que ve los vídeos Luego se da cuenta que no está suscrita para el tema del suscriptor fiel Recordar que todos los meses doy RPs A la gente que comenta los vídeos Y se los ven entero, ¿vale? Nada de buen vídeo se ve Ha pasado un minuto, ¿vale? Y pues te pone el típico de un buen vídeo se ve Pensando que va a dar suscriptor fiel Luego te metes a ver el porcentaje Que algunos hacen el aceite, broma, ¿vale? Pero luego sale el porcentaje que vi del vídeo Y dices tú, ay Dios mío, pobre ingenuo ¿Sabes qué ingenuo es ese señor? Vale, espera que tome Pues nada, eh... Por dicho, mi manera de agradeceros a los que estáis ahí apoyando ¿Vale? Vale, y por cierto, seguirme también las redes Porque van a venir cositas por las redes No digo más No digo todo No digo todo ahí De sorteitos y cosas Y dice, se ve, no tengo Twitter ni Instagram Pues, macho Háztelo Aunque solo me sigas a mí Solo por el sorteito, ¿sabes? Así que basta Y no hace falta que sigas a la gente Si me puedes seguirse a mí solo ya está Es gratis, ¿vale? Te puedes llamar si quieres Papadopoulos Y me sigue, ¿vale? Y yo sabré que eres tú, ¿vale? Papadopoulos 1, 2 y 3 El tío se muere Y mira que era V Y voy a ir para allá Pero no me ha dado tiempo ni llegar Hay gente que no saben Cuando lo están baiteando, ¿eh? Pero con esa vida tú te piensas que Sinceramente Se va a quedar La cosa es que supongo que habrá flaseado Es que se ha flaseado Puedo dar, ¿eh? Me ha flaseado Me la puedo cargar Hola Ah, si le llego a los básicos más Pues no No es para ser Pero si le llego a los básicos más Me la cargo, ¿eh? Por el tema del veneno O sea, el veneno desagrado Y ¿sabes qué? Le llamo veneno Aunque se ha quemado, ¿vale? Pero es que, chavales Es un doc Y un doc significa daño por segundo Vale, la boleyn podemos darle, ¿eh? Perfectísimo Ha muerto la boleyn Antes de que yo llegue Ese es el sueño americano Ya lo sabéis El sueño americano Cuando vas Y se mueren Vale, pues A ver Si no está guardado Puedo seguir intentando gankear ahora Pero claro No sé si tienen guard ¿Qué? Quiero esperar a la leona Pero es que si tienen guard aquí Me van a ver, ¿sabes? Hay que esperar a la leona Aunque viene Sira también ¿Qué se van a ir? Pensaba que he tirado en las paltas Bueno Ostras Vale A la hierba, gente Yo no lo veo Uf No sé si no se le tiraba la culpa atrás Me he acojonado No os mentiré cuando Me he hecho un poco de caquita, gente O sea, un poco suficiente Pero vamos a hacernos esto Así ya con esto tranquilamente Nos podemos hacer Los buffitos Ya recordad que ha cambiado la forma de limpiar con Brand Ya no hay que pegar primero la Q ¿Vale? Porque la E ya se expande Lo único que cambia la E ardiendo Significa que se expande más lejos Creo que lo que voy a hacer Es para hacerte los buffos De 2 en 2 Vale Me podría hacer el red Pero Voy a perder mucha vida Así que yo creo que lo mejor es vaquear Y luego ya vamos Si no tuviera mana Se carga el Sira, ¿sabes? Me han hecho que no pillarme las botas Eh... Buah, es que no me da Bueno, prefiero el CDR A ver, siempre de normal Pillar la botas de primera ¿Vale? La botas mejoradas Pero como no me ha pasado a pillármela Pues eh... Me pillo directamente el CDR ¿Vale? El CDR ya sabéis que es Para que en vez de tener 4 segundos De enfriamiento de habilidad Pues tengas 3 ¿Vale? CDR es cooldown Digo, pues mucha gente digo CDR Sé que es nueva Y no lo entiende Y no te explicarlo De hecho, bueno Repaso de Brand La E Le pegas a un tío Se expande, ¿vale? Y quema a todos Y bueno Corre, se ve Que esté Bueno, más que pagar el turn Vale Va a subir al 5, ¿eh? Es bueno saberlo Ya sé por qué nivel va A ver, pide un poco nivel En Molding, ¿eh? Pero bueno Está aquí ¿Sabéis lo bueno de este señor? Que viene aquí pensando Buah, me ha salido de puta madre Les he metido los picuchillos Pero lo que no sabe Es que seguro Los minios que tiene Esto está vivo Y se lo voy a robar en la cara Es en plan Yo me he llevado Todos los picuchillos Menos el grande Y esto también Así que, ala Babilado Vuelve a robarme De hecho, voy a gankear a esta señora ¿Eh? Veamos Hola How are you? Venga Baila Bueno, baila Eh, no tienes la velocidad, ¿eh? A ver, a ver Compañero Ven aquí, ven aquí Oh, Dios mío No, me va a matar Me va a matar Al lobby Vuelve a quitarme los picuchillos Crack Voy a ayudarla a bucear Pero es que no quiero perder tiempo, chavales Por poder, voy a ayudarle Pero no quiero perder tiempo Quiero hacerme la jungla Tranquilamente Subir al nivel 6 Y liar la parda Aunque este señor Está para gankear Ay, mira Voy, vale Aunque bucee Y entramos por detrás Pero, ¿por qué no limpio lo...? Ay, Dios mío, tío Esto no se va a morir Se muere, ¿eh? Es que, es que, es que, es que, es que, chaval Pero... Pero que te costa la... Que os cuesta, chavales Que os cuesta bucear a veces Las líneas Cuando pagan quear en la jungla ¿Por qué os cuesta tanto, gente? ¿Por qué? Ostras, ¿qué viene esto? ¡No! ¡Pero dóname la vida! ¡Yo te quiero! ¡No! ¡No! No te vas a perder el tiempo Pero si me da tiempo A suicidarme la torre No me da tiempo Putadita, gente ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a pillar las botas mejor Eh, ¿hola? Yo voy a pillar las botas Y nos han pillado antes Vale, eh... Me he quedado bastante... Ah, no, no llevo las lunas estas Pensaba que llevaba las lunas del CDR No, pero llevo las de correr Ahora se cambia aquí, ¿no? Es que al principio Llevo las de CDR Pero es que me gustaba Más de las de correr Y las he cambiado Pero no sé si se habían cambiado Pero no, no se ha cambiado O sea, se han cambiado No llevo las otras Es que a veces llevo lo del comprador este Para comprar el negativo Vale Bueno, una cosa que podéis hacer Es aprovechar el... El quemado de la pasiva, ¿vale? Para hacer los dos bufos Es una manera... Buena de hacerlo Así ni pay más rápido Vale, no quiero ir bien Placa Se ha vuelto a morir el ramblesito Eso es malo Pero bueno Lo bueno de Brand Que es, pues si no sabéis Yo diría que el AP Creo que es el mago Que más daño tiene en ley En cuestión de... A los tanques O sea, te lo fulminas O sea, hace un daño de la vez, ¿no? Pero igual que Zira Creo que Zira y Brand Son los campeones Que más daño hacen O sea, venía por mí Oh, macho Pensaba que estaba ahí Hombre, haber venido Te tiro, te tiro la R Y empiezas a rebotarte ¿Sabes? Empiezas a llorarme Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Sabes? Vale Bien Por nada Seguimos por esto al 7 Uf Casi Que no me vean, ¿eh? Que no me vean Que yo voy Aquí no hay igual No debería Ni lo pienso, ¿sabes? Le he tirado La R en la boca Toma Con la cosecha Hasta luego Vale Aquí no hay nada ¿Está ahí? Se me está llegando a mí Vale, sí Vamos a haceros el dragón Porque una cosa buena Que tiene de bien Brand Es que los dragones Con el tema de la pasiva Pues te lo hace pie Esperemos que no venga ahora La Bolin Pero bueno La pasiva y tal Intentad no tirar Todas las heridas de golpe Vale Para aprovechar bien El quemado Y así la pasiva Pero ni tan mal Nosotros vamos a seguir Farmeando La Bolin ya Porque es un cañón Minion Así que no tengo que ir a medio Tranquilamente Puedo hacerme esto Que me encanta Luego diréis que Brand Brand no limpia bien O sea Es que mirad Para la gente hoy día Que no es viable Morgana Vale Limpia bien la jungla Tiene stun Vale Brand limpia bien la jungla Tiene stun De hecho limpia mejor Que Morgana luego Que Morgana tiene el charco Sí lo espabea Pero es que Brand Luego solo le hace falta La pasiva O sea le tiras el combo De hecho va muy bien Incluso contra Morgana Brand Porque como le quitas El escudo negro Muy fácil Con el tema de la R Luego le puedes stunear Y se la puedes liar Que flipas Es un duelo de farming O sea Pues farmia es súper bien Que mucha gente se piensa Que Brand es una troleada Pero es que de verdad Chavales Vamos a ir ¿Eh? Podemos ir Pues que la trapa no me da cuenta ¿No? Vale Au Pesadilla stuneándome Entre el red ¿Sabes? Y todo Hasta luego Bueno Vámonos Que tenemos dos mil pavetes Ni tan mal Llevamos seis kills ¿Eh? De once Llevamos seis nosotros El Brandjungla Que luego macho Cada vez que lo pilla La gente Y dice Es que Brandjungla ¿Por qué vas a llevar Brandjungla? Porque se puede llevar Loco Se puede llevar Es bueno No es malo El Brandjungle A ver Y a medio Se lo carga ¿Eh? Tiene la herda de boli Luego curarse Así que en teoría No puede morir En teoría Vale Con esto Fuimos al nueve Uh La catarina Voy 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 Ven aquí Ven aquí La matamos Escucha Le ha dado la doble Y se ha muerto Hasta luego Directamente Vale Fuera Ala Uh Vamos a ir a robarle Más cositas A ver si tuviera El red No lo tiene Los picuchillos O sea Los Digo los picuchillos Gente Si es que se ve La puta es que me va a ver la torre O sea Los mil no hay Hola ¿Qué tal? Nadie No me fío mucho Así que voy a dejar eso ahí ¿Eh? No me fío Porque imaginaros Que Me quedo Y viene boli Con or Ni te hacen el El 8 No, espérate Espérate Vamos a ver Vamos a ver Or Me acabas de ver Con los minions ¿Cómo eres tan Mamonazo? Que te vas aquí Te va a caer Toda la paliza del universo Y mi R rebota en Bueno, no sé si lo sabéis Pero la R de verdad De hicieron un cambio Y ahora rebota ¿Vale? En sí mismo O sea En plan La usas de bola De ping pong En plan Pin, pin, pin Claro La R le va estallando En la cabeza Todo el rato Bueno, 7-1 Ni tan mal Con el plan Voy a esperar a que salga El blue Para hacérmelo dos a la vez Si voy a hacerme esto primero Fuck No le he metido la Q ¿Vale? Al bicho Le he metido al pequeño Por eso Por eso Si no le metes la pasiva ¿Vale? Al mismo bicho No funciona Igual lo sepáis Ah, por poco Pero bueno, este sí Ahí va Aprovecha el ardido Métete dentro Esa es Esa es Muy bien Bueno, pues como veis Es que Es que Acabo de irme antes Con 2000 Tengo otros 2000 Vale Nivel 10 Ahí tengo que la bolding ¿Eh? Al final Hola Si le llega a dar Si le llega a dar con eso Se muere Tal cual Porque encima le meto la pasiva Y se acaba muerta 100% Voy a usar esto Así generamos Persona aquí Yo subo más de nivel Que es lo importante Con Brand Al ser un personaje De late game Al que no lo parezca Brand es un personaje De late No os quedáis por detrás Nunca de nivel Porque entonces Si os pueden dar El problema muchas veces Es que pilláis un Brand Y os ponéis a jugarlo Como si fuera un leasing Tanqueando sin parar Y no farmeando ¿Qué pasa? Que luego te quedas Pues yo que sé Tres niveles por detrás Dos niveles por detrás Y claro Te van a matar en el 1 para 1 Por normal Eres un loco Ahora yo quiero decir Voy Oh, golpe Increíble La vida Bueno Pues ni tan mal Ni tan mal Es esta aquí Hola Guapo Mira, mira Mira Vamos a ver Hijo Está muerto Si puedes hacer lo que Lo que quieras Que estamos muertos Ostras No, no, no Espérate Si no tiene miedo Casi la lío yo ¿Me digáis? A ver Creo que me lo hago Con el tema De la curación De daño ¿Qué hago? Escúchame Me curo más Que lo que me pega El dragón de viento Y el dragón de viento Recordad que es el que Más rápido pega Madre mía Estoy más pisco Que nada Madre mía Le estoy dando La cua Aparla Deja pasar Por favor Gracias Bueno Ni tan mal 100 minutos En 15 minutos Siendo el jungla No está nada mal Siendo jungla No está nada mal O sea Hemos farmeado bastante bien Así que la vamos a vaquear Que tengo 3.000 pavetes Y a ver si no la lian Que vamos a tirar La torre De top lane Si está A lo mejor El dragón tira La de top La nuestra Pero bueno Aquí vas a pillar Directamente El abrazo demoníaco Después de pillar El liandri ¿Por qué? Porque bueno Pues ya sabéis Que se junta En la pasiva de brand ¿Vale? De la quemadura Con la pasiva de Bueno Con la quemadura El liandri Y con la quemadura Del abrazo demoníaco Significa que Pues mucho Mucho daño O sea Es mucho Mucha sensualidad junta Hacer esto rápido Me encanta como limpia Vale Voy por aquí yo Hola ¿Qué tal? Vale ¿Cómo salta afuera? Ha puesto un guaro Algo eh Si no es normal Que salte hasta aquí Vale Rompe eso Ha flasheado ¿No? Si no se escapaba Vamos a por la 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 Pesaos sois No te creo No he podido tirarle la R Bueno Se muere Pégale Bien hijo Mi compañero Deja de tener miedo Es una de carry Pégase Haces pupas Y de hecho Mira Pégale un básico Pero pégale un básico Hijo de mi vida Bueno Se va a morir Hasta que Se tiene hasta muerto Lo va a matar Hasta con la R Como lo vea el del opos Ahí Espera Hola Que triste Que te maten con tu R De hecho Si en cuanto la vea Le va a tirar la R La puta Es el top laner Que se ha vuelto a morir Pero bueno Si te dais cuenta Llevo 8 kills O sea Es que voy fedadísimo Si es que ahora mismo Si chavales Si es que da igual Lo que haga ahora mismo Que cuando Brandia Tienes el Liandry Es que eres Eres Jesucristo Jesucristo Superstar Ahora mismo O sea El nivel que tengo Ten en cuenta Que soy el mismo nivel Que en Milenar Y ahora Ahora es cuando Empezaré a sacarle el nivel A ellos Ahora es cuando Empezaré a sacar el nivel Pero que flipas ¿Eh? Vamos a hacer No sé El heraldo Me vas a pasar por hijo ¿Vale? Vamos con la pasivita Esta tope Intentar siempre aprovechar La pasiva ¿Vale chavales? Que lo digo siempre Pero Es que sobre todo Para los dragones ¿Sabes? Para las personas No hace falta Para los dueros A no ser que Va a ser un duel Súper largo Pero para los dragones Aprovechar el tema De la pasiva Es muy importante ¿Vale? Limpia muchísimo Más rápido Porque tened en cuenta Que no se taquea ¿Vale? Y encima Que vale Para luego Los siguientes efectos Te lavo doble El efecto de la Q y tal Como limpia Es que es una gozada Es que es una gozada Vale No hagas sin vida ¿Eh? A ver que es un minion Para subir al 13 Hola Vale Hasta luego Toma Llegate otra Llegate otra de rebote No te creo Me estaba ardiendo Se le ha ido el arde En el último momento O era el liandri Ah Gente Estaba muerta Estaba muertísima Bueno Voy a curar Me encanta Como te curas Tío ¿Qué me pasa hoy Con las Qs? Pero por favor Puedo dejar de dar Tanta vergüenza ajena Ay Dios mío De hecho Podría incluso Hacerme el Nashor Me taquea Me taquea Leona Y nos hacemos el Nashor Vale Vamos a pusear medio Ya que estamos Pues puseamos Ala Torretito al canto Vamos a ver De pusear esto Espérate A ver ¿Qué haces? Déjate De hacer tonterías Que si Quieres una luz Que tienes mucho daño Bla 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 Pero vamos a ver Que soy un Brand Con 10 kills O sea En plan Con respetame Gracias a ti Lleva Tractor Y me voy a la hostia Que pega Toma A ti Te regalo No tengáis miedo A gastar la R No tengáis miedo A gastar la R Porque tiene Nada Un minuto de CD O sea Es Super corto Hay que ir a romper Antes de que ya Viniera Bueno Vamos a venir Por aquí otra vez ¿Qué te pasa? Está aquí Míralo A ti Ala Otra vez Tuneado Tuneado A matarlo He visto que no hay Para tanto Si es que Quiero a los perros Antes Pero es que No me ha dado tiempo Vale Buena Mira lo que me estoy curando Solo de pegar Con el fuegocito Me encanta la luz Pum ¿Sabes? En plan La Q Pa Golpetazo Ay Dios Ay Dios mío Chavales Si es que No me había Que estoron en la leche Vamos a ver otra más De hecho Vale Me ha tenido 3000 pagos otra vez Pero yo Yo no sé lo que hago ¿Sabes? Si es que No he No he Tardado tanto En comprar En plan Que Hay un rato aquí Pero que tampoco Para que tener tanta pasta Vamos a llevar esto Vamos a pillar La parte del morelo Para que no se curen Porque tienen un molivear Que se cura con lobo doble ¿Vale? Y sobre todo la de carry Pues que se puede curar Pues ahora pensaréis Que la de carry Es que se ha hecho más daño Y creedme que soy yo A ver si me acuerdo Luego ponerlo Siempre se me olvida Es que no veis Lo que digo Para limpiar Mirad lo que tarda De limpiar Es que no tarda nada ¿Vale? Y esto porque Tienen que volver a aparecer ¿No? Hay que limpiar esto Bueno Lo bueno es que tengo El Sony Este Se ha tirado sobre mí ¡No! No tenía ¡Ay, Dios! Chavales Es que En mi cabeza Había que comprar La parte del Sony A falso Eso es gilipollas Encima me ha metido En todo el daño Este Ay, Dios Chavales Pensaba que la había Comprado antes De comprarme esto ¿Vale? En esta parte Pero claro En mi cabeza ¿Sabes? O sea Imaginaos en mi cabeza Que yo lo tenía En mi cabeza Lo que he dicho Porque antes me he llevado Bueno Antes me gusta Llegarme La runa esta De la mierda esta Del Sony A falso Y sabía que no lo había gastado Y lo de El mercader Este Para comprar Paro Pero es que Lo que he dicho Le he cambiado la runa Si en mi cabeza Pues mi cabeza Funciona distinta ¿Vale? Lo mata ¿No? Nada Esta Si el jim Tiene un daño Pero un básico Ya está ¿Sabes? Le da un básico Lo mata ¿Qué hubiese dicho yo? Le da un básico Lo mataba Ah, lo bueno Es que me voy a enseñar Bill Lo malo es que Estoy haciendo a su norma Está lo mal Ay, Dios Gente Encima me salta La piña Esta pala La madre Que me parió ¿Sabes? Me cago en la leche Bueno, a ver Chavalito A ver Montaros aquí Ya que estáis Haced algo Que también Te puedes limpiar Los dos a la vez Igual que Morgana Lo único que Tienes que ponerlo Muy cerca ¿Vale? No es como Fiddle Que Fiddle es súper fácil El bonito Fiddle Tengo que traerlo Otra vez Mira que os he dicho Que es el campeón Para mí Que más El mejor Si estáis empezando La jungla Es el mejor Vale, va empezando Por eso el campeón Es muy sencillo De hecho Para limpiar La jungla Para todo Es que está súper bien Bueno, voy a limpiarlo De arriba Ya que estoy Es que voy a subir Al dieciséis Dentro de poco No sea el dieciséis En nada Vamos a limpiar Todo esto Así generamos Presión en top lane Y tengo que pillarme Y recordar el Ezhonia Que no se olvide Que a Katarina Lo que tiene que hacer Es Baitearles Con la Q Un plan de Como si fueras a fallar O tiras cualquier habilidad Te tira encima Lo que hace esto Es tirarte la R Y tirar el ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame hablar Coño Estoy aquí hablando Con mi sub Si no me deja ni hablar Gente Coño, ya Aquí interrumpiéndome ¿Sabes? ¿Qué haces? Hola ¿Qué tal? He dicho Que qué tal No me estoy respetando Vale Venga ya, hombre No me ha dado tiempo Vale, mato el veneno El veneno Mátalo Ahí está Esa es Sí, señor Muy bien Pues me he hecho una cuadra Sabismo, eh Me acabo de hacer una cuadra Ahí sí Con la tontería Me he hecho una cuadra No me he hecho una cuadra Si me hubiera separado Un poco de bala A lo mejor no me comiera la stun Pero sí, claro Creo que la da la roca No la da la otra Ay, pero bueno Ni da mal Sale el dragón A ver si va este señor Y lo pillamos Porque si pillamos encima El dragón de fuego Con un Brand Que es fuego Va a fuego Fuego por dos ¿Vale? La de fuego por dos Y la de retornato Es que os he dicho Mucha gente ve a Brand Y porque no lo Es que el problema Muchas veces del LoL Es que como no lo han ven En el, yo qué sé Lo ven por ahí En los competitivos Y dicen Bueno, esto no renta O tal cual O no sale en los winrate Y tal Pues no, esto es una mierda Y tal A ver Una cosa es que salgan los winrate Y pongan eso una mierda Pero es que Muchos campeones que Yo digo los caballos Para que se bale la jungla El problema es que no hay La gente que es main Brand Prefiere irse Llevárselo de support O de medio Sobre todo de support A llevárselo de jungla Porque son supports ¿Vale? No son Así que es como Morgana ahora ¿Vale? Se ha puesto de moda Porque se ha llevado Por el buffo Pero mucha gente La llevaba antes Pero, ¿qué pasa? Que le ha dado más de support Vamos a ver Vamos Mira aquí Yo estoy gordísimo Y es que ahora yo me veo un guantazo Hola Es que entre Rumble y yo damos un asco Chavales Hasta luego A que me hago la venta, gente ¿Cuántos aquí? Tú ven aquí Ven a por mí Ven a por mí Que hay que seguir Vale Cuidado Quitamos Y me la quita Me la quita el Jin, tío Que le des No es que no voy a ir ni a por luz Voy a hacerme el dragón Ha sido horrente O sea Me iba a hacer la kill Pero es que estaba muerto ya Por encima me había curado con el dragón Maldito señor Gente, para esto Para esto Para esto no Para esto no Bueno Pues vamos a ver Si subimos al 17 Me queda nada de hecho Me queda nada para subir al 17 Me encanta como limpiar Mira Es que limpia de una manera el Brand Que flipas No lo digo en serio O sea, limpia que flipas Mala Uy, hay un red y todo Perfectísimo Me he dado cuenta que mi midlaner y top son nivel 14 Incluso el Jin que va a fedear nivel 15 O sea, para que veáis el nivel que tengo Bueno, vamos a quitar esto Y nos hacemos el asorcillo Con el asorcillo e incluso con el nada Porque se rinden los pus y de los huevos Pues nada chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros, activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre va a dar ilusión Así que nada gente Adiós